Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. ¡Trucazo! No, 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 no. Esto es mejor solo. ¡Dios! Tú no conoces una rosa, ¿no? ¿Por este caso? Rosa no. Rosa mira. Ah, eso lo... Entran por abajo, entran por aquí abajo. ¡Librería y Peña también! Si, entran por abajo de todo ahora Creo que van a hacer Bueno, ya dos Me gusta Es que yo creo que estaba yendo el C4 Ahí no fuera el balcón Es mi buen truco Sí, afuera del balcón Está picando la puerta Entra la llana Allá va para azul, ya dos Viene para mí Sí, está ahí agachada, en P3 Avanza, para la puerta No sé por qué entras ahí Tiene padrón, ¿eh? ¿Saltan baño? ¿Saltan baño? Está adentro de baño, sí Joder, mira, que liada Tengo C4 Baño y balcón Balcón en la calle, ahí está Sí, quinto, please Tengo C4 Tengo C4 Ok Tengo una cámara en punto Ahí, ahí, tírala ahí Tenemos cámara de zorro Solo tienes de B Y hay nadie Corre, corre ¿Dónde está? Está ahí detrás de la barra Al fondo, está plantando Cuidado, cuidado, cuidado Puta madre Me da Que se acaba uno de vida el perro Una bala ¿Por qué plantan? Bueno, pues si te despego No sé, tío Todo es así Bueno, espera, si no hay electricidad No, no ponemos nada Olé Vamos a bajar Me dio bañito, tío Muchas gracias, tronco Sí, en rappel Puedes mirar con tu gadget Si hay No, bueno Si lo puedo mirar ya No, no hay cremo No veo nada Hay un dron arriba Hostia, hay uno en un garaje Ah, pero estaba ahí metido No tengo ni idea, Sandes Pero, bueno, ya os lo he dicho Que en la alerta de supe Sabe que habías atascado en En la lavadora Tuve que estar buscando un vídeo Cortarlo y tal O sea, tuve que descargarme un vídeo Por meramente ¿Puedes pegar vuelvan? Visa Lo tienes en librería Candy O sea, te avanza Esas zonas son pasillo Tienes otra zonas más, ¿vale? Cuando suene igual Si quieres pique algo Creo que no, ¿eh? Porque la he visto Cuando has mirado Pero vamos Pronto lo sabrás No hay info de nada Ah, bueno No está ahí Igual hay una ELA ahí atrás ELA tiene a uno en jungla Y otro en Bueno, no estaba rota Y otro en la ventana De piano Y otro en K-9 En balcón está la llana Ventana de solario Hay dos ahí Buena Buena Oh, Dios, que he estado flushed Tretio Ya que estaba en solarium No, no, no Es que yo he escuchado un call en solarium ¿Qué hace? Sí, sí, han entrado Ahí está, ahí está dentro Ahí en el pasilleto No ha habido premio Una Berman, seguramente Baja pequeño, ¿eh? Está entrado Berman, un else Por atrás, sí, chaval Ha abierto, ¿no? No, Candy Nada, no, no puede entrar Es una visión desde aquí De hecho, está abierto A visibilidad poste, yo creo Porque tienen Parkinson tus piernas ¿La izquierda? Creo que sí Pero no lo sé ¿Hay alguien copiando el atleta? Eh, no, pues Voy a intentar meter Sí, sí, sí Sigue atrás Hay dos atrás Hay dos en brecha Debrecha principal, dos Voy a Pablu yo, ¿vale? Es que main da igual Porque no van a poder entrar Es que era completamente igual Lo único que yo me quedo aquí Para cubrir aquí el stairs Y ya está Estos dos atrás Poblete atrás Zazami hay que ponerlo un poquito más a la derecha A ver, en atrás Bueno, va a venir una main ¿Podéis tirar C4 aquí? Bueno, igual se ha movido Yo no tengo C4 Una main, una main Y el otro en calderas 100% Pin 3 Se ha movido Muerto ¿Queda el de main? No, no El floor también está ahí, ¿eh? Pobleto está en main, entonces Bajo la de main El blufador, me imagino ¿No? No sé Estaba ahí metido Ah, no, entró por ahí Se metió por ahí Yo voy a atacar main Me vas al defu, tú, ¿eh? Blu-layer Al loro No sé cómo coño no he muerto Si te vi, te vi Alis, trofeos, sube Entra hacia aquí Voy a mirar escalera Uno baño Y otro en la puerta aquí De baño no le veo piquear Cúbre la puerta Cúbre la puerta Vale, voy, sofi Vino de vida Ahí uno en main, ¿eh? La zami ¿Cuánto de vida? Dejo drone ahí para Dejo una cadena Hostia, la zami está en jungla Llamo, ¿eh? Ojo la puerta cero Que hay uno en la puerta Hostia, está tumbado, tío Fara En serio, tío Solario Vaya viaje Vaya viaje, hermano Ah, 30 de vida en Solario Master 2 Vaya hostia El bandit, chaval ¿No íbamos a entrar por atrás todos? Es un bandit, ¿no? A ver, bueno Tú mate, si puedes Si te... Lo doy ahí, ¿vale? ¿Tienes que ir a sol a un boss ahí? ¿A tres? Voy, voy, voy Voy Voy, pero me voy a dar los pies Corta Backdoor, hack esta Espera Espera, Nico ¿Esa quieres abrir? Está pegado, está pegado en una brecha Me está mirando Pásate, pásate Si abres aquí puedes abrir, ¿eh? Ah, sí, espera No, sí, espera Hay dos ahí Está en la puerta, full izquierda ¿Se quedó para abrir? Hay uno por hacer Ábreme aquí, ábreme aquí Un mojito Eh... Ah, un agujerío Tiene que venir el Nico aquí a abrir Buenísimo ¿Todo más, blue? Sí, anda de vida Está acá, está full izquierda Atrás, en Pilar está La... ¿Tiene vida? ¿Tiene vida? Ah, Pilar, eh Ojo, escalera Ah, está mal Te jodron, en la escalera, ¿vale? Pilar y azul Pilar y azul Vale A ver si el de Pilar se mueve Está pegado, está pegado a la brecha El de Pilar muerto Podemos plantar, ¿eh? ¿Muerto, blue? Cortito Tocado, está a la izquierda de la puerta Muerto Muerto Joder mía, el Maverick Tú, qué maravilla el personaje No, lo que quiero es solo ver dónde está la batería Para hacer el agujero exacto Me ha colocado el mal el mozi Vale Ahora va a ser más fácil, ¿eh, Nico? Déjame Que no me fío del... Del mozi Está, escúchame Entra ahí, Ana La tenés a la ira, creo, ahí En garage secundario Ah Vete para adelante Vete con... Me quedé sin drone, ¿no? Ya, vete con un ice Vete con un ice Vete con un ice Vete, tienes el escudo Está ahí la esquinita Pin 3, está Sí, está atrás Está atrás del auto Se avanta, ¿eh? Se avanta ¿Atrás de la caja? Se va, se va Se va, se va ¿Qué está del escudo? ¿Qué está del escudo? ¿Estás sola? Joder, y aún así me da el ratón, ¿eh? ¿Mataste? No Acordate que tengo 4000 de pingües que vos No puedo hacer A tu tiempo, hijo Ojo, ojo, para, para Que me tocas Voy como vosotros, chicos Ojo a la puerta Eh, cuando quieras brechear Te tiro la PEM Espera, espera, espera Tío, me ha matado fuera, tío Tengo un deza He dejado el deza Ahí, en la brecha No, ahora, ahora Se va a acabar adelante Mira yo esa cámara Amoniste, no jodas Y el Serax está por ahí Ah, está en luz Desde la puerta Puerta, ahí ¿Dónde, tío? El Serax ¿Voy a ir a buscar el Serax? Pues sí, ve, si quieres Hay uno detrás de todo, ¿eh? Es que... ¿Qué está en Pilar? Sí Sí, ahí detrás Hay uno en blue Detrás de Piliac, muy tocado Está hecho mierda Sigue ahí, sigue ahí Una rotación Piquea, piquea No mira Blue, rotación Y Pilar Me está apuntando a ti, ¿eh? ¿Cuál es? A ver, el de blue Ni pa' cago, ¿eh? La mirada no te está mirando, creo Ahora sí te mira Ahora sí te mira Sigue para la derecha Mira, muerta Blue muerta ¿Dónde? Está ahí Descargarás de main Sí, arriba Descargarás de main Vale No abráis el pasillo, por favor, tío No es una mierda de bridge esa Tiene que haberlo metido para blue Pero bueno Hay uno en trofeo El de un se cuelga en la ventana ¿Trofeo? Eh, Lace Está quedada, sigue ahí Me lo pideó aquí Justo del pindado Hay uno en... La frost está en la típica Frost está tocadísima En la típica posse Trampo el escudo, bueno Voy, 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 voy Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo 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 Si me mata a mí de igual Tío Nooo Se ha tropeado creo en una escalera Eh La frost, seguramente Sí, está ahí Pero se ha tropeado con lo que troca Está en tirada en cocina Mmm, está allá abajo están fuertes, tío Torna a mitad de vida Hostia, tú Abajo, en main de abajo Niko Eso Digo, Niko Uno abajo, eh Otro, tiene que haber otro, eh Te va a salir un runner por aquí Hostia La frost, se va, se va, se va Se va otra vez para arriba Se va otra vez para arriba Frost, garaje, va a subir garaje, Candy ¿Y quién te va a subir? Subirá esta de garaje Está bastante tocada Le pegué un francazo en el brazo Podéis subir, solo hay uno en punto, eh Os digo, si frost sube por blue O sea, si por blue Está subiendo por blue, eh Ahí va Están las ventanas ¿Cuál y cuál y cuál y ventanas? ¿Cuál y ventanas? ¿Cuál y ventanas? ¿Cuál y ventanas? ¿Cuál y ventanas? Por atrás otra vez, tío Ahí está bien Uno front, eh Eh, habían dejado dos drones en principal, arriba ¿Lo rompiste? Eh, sí, rompió uno solo y el otro dos Desapareció Estoy jodido, eh La llana está arriba del todo ¿No? ¿Viste? Vale Yes No, otro más, tío En radio En bar Joder, tú Yo más ya no puedo hacer, ¿eh? A ver si se la sacan, yo creo que sí. Mi chicos lo hacen, ya verás. A ver, vamos a mirar las camps. Bueno. Viene un azul. Azul, azul. ¿Un azul? Ese es el de vertical, yo creo, Candy. Casi seguro, vaya. Es va, que el de azul, ¿lo sabes? No, no tengo idea, rompió cámara. Igual tiene a Sammy, ¿no? Vamos a poder bajar. Hay unos cristales. Arriba, muerta. Buena, Nico. El otro está en Main, ¿no? En la calle. Ha sido muy buena ronda, ¿eh? Atrás, en Caldera. ¿Puedes poner de nuevo el vídeo de la gente? Sí. En Caldera seréis. Esa es pod lo hago en todas mis partidas de chalet. Yo prácticamente lo hago siempre. Pues... Hostia, hasta uno de vida, ¿eh? Vale. Vale, CSGO un momento. De hecho, de hecho. De hecho, de hecho. Eh... Lo miro. Te droneo, te droneo. Y Ana, que tengo mi drone... Está jugando la libia acá atrás. ¿No? Tienes... Eh... Está en trofeo. Eh... Que gallo. Caldera limpio. Había aparatos de estos por aquí. Ah... Eh... Está acá. Está jugando... No puedo avanzar el drone. Está en la puerta, Bandit. Está en la puerta, sí. Está en la puerta. Espera, técnico. Droneamos. Sí, nos vamos a quedar aquí. No hay nada. Llevo mi drona en escalera. Ya un puto. Hay uno en pilar y otro en rotación. Pilar error y la mira. Ok, en escalera no veo a nadie. Voy a avanzar con vos. No doy ni cocurme, ¿vale? No doy ni cocurme, ¿vale? Hold ya, hold ya, hold ya. Aquí está, aquí. Close brecha, close brecha, close brecha, close brecha. Hostia, me la pega. Close brecha. Eh... Ace, aquí. Es uno ese. Mira, pegate. ¿Te ha tirado? Hay injured. Y el otro está en la mira. ¿Has visto? Está ahí abajo ahí. Es... Ya sé que está injured, pero... ¿Y el otro? Eh... No es Drone, está en azul. Ah, que está Drone. No puede ser. Que se lia. ¿Dónde está? Aprovecha para dronar. Si, si no deja Drone... Mira, el 2 por pasos. Quítate ese Fenrir lo primero. Quítate el Fenrir, que yo creo que puedes. Hay otro Fenrir en la puerta, que igual si piqueas te molesta, eh. Enhorabuena. Cuidado, no pices la ley. Qué bien. No es una osa, eh. Suena... Tu derecha, eh. Suena a tu derecha. Vale. Una osa. Vaite el planta. No... Vaya puta tela, tío, perder el strike. Vaya puta tela, tío. ¿Qué pasa últimamente, tío? ¿Dónde está el huevo? Estaba diciendo pegar a la derecha o algo.